En la boda no estuvo, la hermana de Nodal no estuvo, ¿qué pasó ahí? ¿Se pelearon? La hermana de Nodal no soporta a Ángela Águila. ¿Tensión familia? Activamente hay un conflicto entre hermanos. A que Nodal ese día tan especial para él cuando te casas, su hermana no estuviera presente. ¿Celos o lealtad? La hermana de Cristian Nodal se distancia de Ángela Águila. De que hay bronca entre Cristian Nodal y su hermana. Sale a la luz la real y cruda verdad. La hermana de Nodal no traga a Ángela Águila. Ya no puede soportarla, ella prefiere a Kazú y lo demuestra, o sea cumple lealtad a Kazú. Pero, ¿qué tan lejos estarías dispuesto a ir por alguien que amas, incluso cuando tu propia familia te da la espalda? Hay fuertes indirectas, porque cuando Cristian Nodal eligió a Ángela Águila, hizo frente a la posibilidad de perder a alguien crucial en su vida, su propia hermana, Amelie. ¿Vale la pena echar a perder lazos de s***, por un amor que tal vez no dure para siempre? A pesar de las críticas, Ángela y Cristian siguieron adelante, celebrando una ceremonia civil a la que solo asistieron amigos cercanos y familiares. Sin embargo, lo que no pasó desapercibido fue la ausencia de Amelie Nodal, la hermana del cantante, quien no solo no asistió a la boda, sino que también ha mantenido una aparente distancia desde entonces. Amelie y Cristian siempre han mostrado ser cercanos, por lo que su falta de apoyo público a la relación con Ángela ha levantado sospechas. Muchos se preguntan si hay una justa razón que explique su distanciamiento, o si la hermana de Cristian sigue siendo leal a Kazú. Recordemos que Amelie tenía una muy buena relación con Kazú, con quien compartió varios momentos importantes. Incluso, después de la ruptura entre su hermano y Kazú, Amelie sigue manteniendo contacto con ella en redes sociales, lo que ha aumentado las especulaciones sobre su posible desaprobación del romance entre su hermano y Ángela Aguilar. Uno de los momentos clave que podría haber marcado el distanciamiento entre Amelie y Ángela, ocurrió durante una cena familiar en junio, que coincidió con el cumpleaños de Amelie. Se dice que la familia de Cristian Nodal, había organizado una cena en uno de los restaurantes más lujosos de la Ciudad de México, con la intención de celebrar el cumpleaños de Amelie, y también presentar oficialmente a Ángela como la nueva novia del cantante. Sin embargo, ni Cristian, ni Ángela asistieron a la cena, dejando plantados a todos los asistentes. Este desplante no solo enfureció a la familia Nodal, sino que también fue visto como una falta de respeto hacia Amelie, quien se sintió profundamente triste por la ausencia de su hermano en un día tan especial. Según el relato, Cristian decidió quedarse con Ángela, quien se sentía cansada tras su viaje por Italia, en lugar de asistir a la cena. Desde ese momento, parece que la relación entre Amelie y Ángela se deterioró aún más. Otro indicio de la tensión entre Amelie y Ángela Aguilar, es su comportamiento en redes sociales. Pues, mientras que Ángela sigue a Amelie en Instagram, Amelie no sigue a su cuñada, lo que ha sido interpretado como una clara señal de distanciamiento. En cambio, Amelie sí continúa siguiendo a Kazoo. La falta de interacción de Amelie en las publicaciones de Ángela y Cristian en Instagram, también ha reforzado esta teoría. La ausencia de Amelie en la boda, ha sido interpretada por muchos como una señal de desaprobación. Aunque no se sabe con certeza qué ocurrió entre ellas, es claro que hay cierta tensión que ha quedado al descubierto en redes sociales y eventos públicos. Este tipo de situaciones no son inusuales en las relaciones familiares, especialmente cuando los hermanos se involucran en nuevas relaciones después de rupturas difíciles. El hecho de que Amelie siga apoyando públicamente a Kazoo, mientras ignora a Ángela, sugiere que todavía hay mucho por resolver dentro de la dinámica familiar de los Nodal. Si estás hablando de cosas de familia, se arregla en familia. Así es la vida. Así debe ser. Cristian Nodal V versus Don Pepe, el drama familiar que nadie veía venir. Si te metes a bailar flamenco, tienes que saber mover el abanico. Hay una guerra campal entre Nodal y Pepe. Amor o conflicto. Cristian Nodal y Don Pepe en tensión por Ángela Aguilar. En su momento, si hay que hablar, hablaremos. Me conocen y saben que yo amo y adoro a mi familia y la voy a defender siempre. Revela su secreto. Corista expone feroz contienda entre Cristian Nodal y la familia Aguilar. Señores, este tema ha desatado un verdadero escándalo en el mundo de la música regional mexicana. Si pensabas que todo estaba en paz entre estos titanes de la música, prepárate porque lo que viene es candente. Entonces, vamos directo al grano. ¿Cómo es posible que haya un roce entre Nodal y los Aguilar, si apenas hace unos días los vimos felices y abrazados durante el cumpleaños número 56 de Don Pepe Aguilar? Para entender lo que está sucediendo, es importante que conozcas los detalles detrás de este drama familiar. De acuerdo con la información que nos llega, la relación entre Cristian Nodal y la dinastía Aguilar no ha sido tan idílica como muchos pensaban. Todo se remonta a la misteriosa boda entre Nodal y Ángela Aguilar, que tuvo lugar el pasado 24 de julio. Según el periodista Javier Seriani, esta boda se celebró con mucha prisa, debido a una polémica interna en la familia por la petición de mano de Ángela. Parece ser que Pepe Aguilar se oponía rotundamente a la relación, y se dice que estaba bastante molesto por la idea de que su nena se casara tan pronto. Es bien sabido que Don Pepe tiene un amor profundo por su hija, y la trayectoria amorosa de Nodal no le convencía en absoluto. Todo esto provocó un fuerte enfrentamiento entre suegro y yerno, algo que estuvo a punto de romper definitivamente la relación entre los dos. Aquí es donde entra en juego una figura clave en esta historia. Una corista de Ángela Aguilar que, a través de sus redes sociales, ha confirmado los rumores de los supuestos roces entre Nodal y Don Pepe Aguilar. Según esta corista, Don Pepe estaba tan en contra del matrimonio, que incluso se negaba a darle a Nodal la oportunidad de defenderse. En palabras de Pepe Aguilar, dijo, Cristian no se va a casar con Angelita y punto. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Ángela Aguilar, quien ya es mayor de edad, le recordó a su padre que tenía el derecho de casarse con o sin su bendición. Ante esta situación, Pepe Aguilar finalmente cedió, pero no sin antes imponer algunas condiciones estrictas. Según lo que ha salido a la luz, Nodal tuvo que firmar un acuerdo en el que se compromete a pagar una sanción de 12 millones de dólares si le afloje el corazón a Ángela Aguilar, en un plazo menor a tres años, o si le es infiel. Este acuerdo también cubre otros aspectos, como los costos legales en caso de que el contrato tenga que hacerse cumplir en un tribunal. Así que, fíjate por dónde ha venido todo esto. Aunque en público se presentaban como una familia unida y feliz, la realidad es que detrás de cámaras había tensiones muy fuertes. Don Pepe Aguilar sigue vigilante, asegurándose de que Cristian Nodal no perjudique a su querida hija. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Estás de acuerdo con la postura de Pepe Aguilar, o crees que Nodal tiene derecho a llevar su relación con Ángela sin tantas restricciones? Personalmente, entiendo la preocupación de Don Pepe Aguilar.